¡Qué lindo! ¡Me encantó! Espero que usted también haya disfrutado de este reportaje. Bueno, les había dicho que tengo junto a mí al padre José Barranco, le damos la más cordial bienvenida, padre. ¡Qué bueno! Sé que le fue muy bien, primero que nada, no me quiero salir del tema, pero en la Radio Maratón, ¡Qué bueno que haya tenido el abrazo de la gente que quiere apoyar! Bueno, le fue bien a las personas que vuelven en la calle. Por supuesto. Gracias a Dios, ahora algunos ya no dormirán en la calle. Eso es lindo, y que sigan así. Eso es parte del tema que vamos a tratar hoy, que es hacer la evaluación de este año. ¿Verdad? La evaluación que muchas personas lo hacen siempre, evalúan a los demás y dejan de evaluarse a sí mismos. Es como que ven la paja en el ojo del vecino y no ven la vida que tienen en el suyo. Entonces creo que hay que empezar a evaluarse, y el padre José Barranco ha venido para esto. Padre, yo arranco esto con una pregunta. La Navidad, esto de la alegría, la paz, el amor, la unidad, ¿es irreal? ¿Es real? ¿Cuál es la realidad? Para que podamos hacer una evaluación sobre la realidad, sobre cimientos fuertes. Yo creo que hay una mezcla de realidad y de mentira. Por una parte, hay amor, incluso había mensajes de amor muy bonitos en estos días. Sin embargo, también hay resentimiento, recelos, odios, hay mezcla de miedo y de esperanza a nivel político incluso. Y hay algo que a mí me preocupa muchísimo, es que, por lo menos, haciendo evaluación del año, creo que este año ha sido el año en que hemos tomado conciencia, por lo menos se nos ha anunciado el riesgo del calentamiento global y el problema del agua. La gente no todavía va a dar mucha importancia, ¿no? Pero se nos ha anunciado, por lo menos. Me encantaría que comparta, padre, con nuestra amiga en casa esto que a mí sí me para los pelos de punta, porque el padre llega y me dice, me da pena, por ejemplo, por tu hija pequeñita y las hijas, los bebés de esta época. Y claro, uno no hace conciencia porque parece que la vida fue a continuar y todo como está. A ver, padre, ¿cuál es su análisis con respecto a esto? ¿A lo que debemos empezar a evaluar ya? Bueno, yo lo que haría sería lo siguiente. Primero, cogería un papel en un esferito y escribiría mes por mes, por ejemplo, en el mes de enero de 2007, lo negativo y positivo que había en mi vida a nivel moral, a nivel familiar y a nivel en relación con los demás. Porque vivimos en un contexto mundial. ¿Qué he hecho por el mundo? ¿Qué he hecho por los más pobres y abandonados? Y así, mes por mes, para acordarme. Ojo, no le haga el examen de conciencia a la suegra, ni al marido, o a la esposa, usted ya me entiende, ¿verdad? Se trata examinando nosotros, nosotros mismos. Mes por mes, un examen exhaustivo, sobre todo de lo negativo, a nivel personal, a nivel familiar y de Ecuador, y también a nivel universal. Segundo, cogerse el Evangelio, cogerse el Evangelio, vaya pasando página por página y vaya anotando las cosas más importantes que le llaman la atención. Por ejemplo, usted ve lo del hijo prodigo. Bueno, pues, ¿quién le dice esto para mí? Y se va haciendo una listita de todos los temas que tiene que hacer. Luego, luego después, programe el próximo año, a la luz de cómo fue el año pasado, lo que le ha dicho el Evangelio, programe el futuro. O sea, que hay que ser muy ejecutivo con su agendita para que realmente se puedan programar las cosas buenas que uno quiere hacer, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, evaluando, padre, como lo estábamos haciendo hace un momento, tras cámaras, esto, no solamente lo evaluar dentro de las cuatro paredes de casita, sino el planeta que es el gran hogar donde todos vivimos, ¿sí? ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo lo evaluaría? Bueno, a nivel mundial, el gran problema que yo veo es que se ha aumentado el armamentismo, se sigue destruyendo la tierra, y eso va a ser el problema para sus hijos, los niños chiquitos, ¿qué van a beber dentro de 50 años? La cosa es seria, muy seria. Entonces, a nivel global veo eso, a nivel, luego después hay una cosa, el Señor nos ha dado la receta. El Señor hace dos mil años nos dio la receta para que viviéramos bien casi el Evangelio, pero los que lo conocemos no lo vivimos, y miles y millones de personas ni lo conocen. Así que yo creo que si nos diéramos, si diéramos a conocer más el Evangelio, y nosotros empezáramos a vivirlo, los males del mundo se acabarían. Y es que en realidad a veces, Padre, queda, y permítame intervenir aquí, queda muy en la superficie. Cuando un sacerdote dice, vivamos del Evangelio, la gente dice, no, pues ¿y cómo se ilusionó el mundo leyendo la Biblia? Pero en realidad hay tantas cosas que usted nos ha explicado, como es el que la persona que conoce el Evangelio, conoce el amor, conoce el compartir y conoce la caridad. Por lo tanto, habría gente que comparta más con los que menos tienen, habría gente menos egoísta, que, como bien lo decíamos hace un momento, cuyas fábricas están provocando poluciones y tanta cosa, que piensen los otros seres humanos, que no piensen solamente en enriquecerse. La base es, en realidad, el Evangelio, que es el amor. Es que el Evangelio hay que llevarlo a la práctica en esas obras concretas. Lo demás es pura bambarina, es humo. El Evangelio tiene que aterrizar en el amor concreto de cada día. Si no aterriza, no se engañe. Usted no es cristiano y yo no soy cristiano. Ahora, hablemos de esta, evaluemos, padre, ¿qué le parece? ¿Cómo percibe la gente? ¿Cómo quiere percibir la gente? Se está fabricando una realidad, ¿verdad? Cuando decimos, qué lindo, todos bombillitos, fiesta, focos... No es que me quiera poner negativa, pero creo que el Jalón de Orejas que me dio el padre hace un momento, y dijo, en realidad uno tiene que ser realista. Uno no se puede inventar un mundo de ficción que no le va a dar el futuro a nuestros hijos. Como hablábamos, nos engañamos. Nos estamos engañando a nivel mundial. Sonreímos y en el fondo estamos mal. Es mentira. Decimos que somos felices, pero no lo somos del todo. Bueno, padre, tenemos que irnos para Guayaquil, pero antes de irnos, solo quiero que usted haga la propuesta positiva. Nada más. La propuesta positiva, haga una programación del año basándose en el Evangelio. Programe el año basándose en el Evangelio. Y si quiere, búsquese unos tres días al horario del año para hacer ejercicios espirituales. Unos lindos tres días de oración y reflexión. Y no dejar de lado. Algún día les diré cuándo los voy a programar yo. Ah, perfecto. Eso está bueno, padre José Barranco. Bienvenido siempre a hacer esa evaluación espiritual. María del Rosario está en Guayaquil con algo muy interesante para todas ustedes. Gracias, padre. Gracias. Gracias.